Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, nos vamos ahora con Junior González, 1989, este CD se titula más romántico que nadie, que lo disfrutes, dale like, suscríbete, comparte en tus redes sociales, vamos para allá. En el mismo bar, en el centro de los hombres, parecía sonreír, parecía ser feliz, alguien la llamó y se fue, con la noche. Por casualidad, te acuerdas de mi nombre, soy aquel, que llamó a tu puerta, cuando todos la encontraban, siempre abierta. No la supe amar, esa es la verdad, la asfixiaba con mis senos. Yo no era su ambiente, no era yo su gente, no era para mí, se fue con la noche. Soy aquel, mujer de tantos hombres, por casualidad, te acuerdas de mi nombre, soy aquel, que llamó a tu puerta, cuando todos la encontraban, siempre abierta. Yo no era su ambiente, yo no era su gente, no era para mí, no era para mí. Tú, mujer de tantos hombres, dice y por casualidad, tú, que acuerdas de mi nombre. Tú, mujer de tantos hombres, cuerpo soñador, provocaba amor, tan solo, por un instante. Tú, mujer de tantos hombres, yo supe tocar tu puerta, cuando para otros se mantuvo siempre abierta. Tú, mujer de tantos hombres, creí que era distinta, creí que era sincera, y te entregué mi vida, mi vida entera. Tú, mujer de tantos hombres, mi vida entera. Mío fue el error, al pensar que yo podría ser, podría ser tu único hombre. Que soy hombre No vuelvas a decir jamás Que has triunfado en la vida En cosas de fortuna O en cosas del amor Porque si apuestas una vez Y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta Y en sus vueltas rojas Ganas un romper Si apuestas al amor Cuantas traiciones Cuanta tristeza Cuantos desengaños Te quedas Cuanto el amor se alija Como en las noches pegras Sin luna y sin estrellas Amigo cuanto tienes Cuanto vales Principio de la actual Filosofía Amigo Si en un amor se fracasa En otra felicidad En otra felicidad En tal fin filosofía Todo tiene su final Vendemos por la vida Pues todo es solamente Nunca vuelvas a decir Nunca vuelvas a decir Que has triunfado en esta vida Cuando apuestas a ganar Y se pierde la partida Por fin puedes darte cuenta Cuanto tienes Cuanto vales Esta es la ley de la vida Esta es la ley de la vida Toda la vida Padre la vida Cuanto vales No te pasas Cuanto vales Loco También Cuanto vales Cuanto vales Unos Cuanto vales Cuanto vales Analiza y date cuenta, que esta es la realidad Tanto tienes, tanto vales, así es y así será Si pierdes ya tu fortuna, tus amigos se te van ¡Suscríbete al canal! ¿De qué te va la fortuna? Si no la puedes vivir Cuando pasas otra vida, tu fortuna queda atrás ¡Suscríbete al canal! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no, no, no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no, no, no te aferres Ya no te aferres, no te aferres, no te aferres, no te aferres Aún imposible Tú te aferres, no te aferres, no te aferres, no te aferres Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue No te aferres mi amor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada No te aferres No te aferres, no te aferres mi amor Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti, de ti enamorado No te aferres, no te aferres mi amor Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar, olvidar No te aferres Así fue, así fue Soy honesto con ella y contigo Así fue, así fue Ay, ya la quiero Y a ti te a olvidar Así fue, así fue Si tú quieres seremos amigos Así fue, así fue Yo te ayudo a olvidar el pasado Así fue, así fue Lo nuestro ya está perdido Así fue, así fue Así lo quiso el destino Lo nuestro ya está perdido Nunca he sido seductor, ni mucho menos un playboy Pero he caído muchas veces en las garras del amor Siempre pongo el corazón por delante de mi razón Y aunque al final pierda o gane, sigo siendo más romántico que nadie Más romántico que nadie Yo soy un amante tierno, basta un beso para enamorarme Más romántico que nadie Siempre me juego entero cuando me enamoro de alguien Más romántico que nadie El alma se me desnuda y el corazón me flota en el aire Más romántico que nadie Dicto de la ternura, soy un romántico irremediable Más romántico que nadie Tengo alma de soñador Más romántico que nadie Expreso lo que yo siento Más romántico que nadie Aunque me cause dolor Más romántico que nadie Me entrego de corazón Más romántico que nadie Cuando me enamoro de alguien Más romántico que nadie Más romántico que nadie Romántico A la mujer que yo quiero Romántico Le brindo mi amor sincero Romántico Porque romántico soy Romántico En las cosas del amor Romántico Tengo alma de soñador Romántico Soy más romántico que nadie Romántico Yo soy un amante tierno Romántico Y siempre me vuelvo en tarot Romántico Cuando me enamoro de alguien Romántico El alma se me desnuda Romántico Precisamente ahora que ya tú te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dices la verdad Siempre es una pena y seguirá doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Fíjeme, como siempre, amorcito, corazón Necesito quererte, convénceme Déjeme con un beso que sea de amor Necesito quererte, te necesito No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda, ya decide mi viajero Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor Miénteme, necesito quererte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme con un beso que parezca de amor Miénteme, como siempre, mi costumbre a tu cariño Necesito quererte, ¿y ahora qué puedo hacer? Miénteme, como siempre, tú me enseñaste a quererte Necesito quererte, yo, yo, yo necesito Yo necesito otra vez tu querer No, 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 no Mentira Aunque la gente te juzgue Aunque digan la verdad Mentirosa Prefiero vivir tu mundo Que en el mío sin ti Mentira Sin ti es inútil vivir Como inútil será Mentirosa El quererte olvidar Mala mujer Mentirosa Cuando el amor es verdadero Te digo con seguridad De tu cariño me he empeñado Y esa es la pura verdad Oiga, amigo, ¿cómo estás? Chévere Tiempo sin verte Tiempo sin verte Que recuerda Tiempo sin verte Ay, qué rico Esos tiempos Vamos a recordar esos tiempos Esos tiempos Recordear es vivir Seguro Amigo, ven, te invito A una copa No, ya yo no bebo No tomas pie, te invito A un café Está bien Un tinto Que quiero recordar la boca loca De ayer cuando teníamos dieciséis Dime qué ha pasado con tu esposa ¿Qué ha pasado con ella? La perdí Seguro te dejó por ser infiel Recuerdo que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavera Vamos a llevarle serenata de nuevo Vamos a recordarle su tiempo Que vamos juntos serenatas Juntos antes van con la T Tú la guitarra y yo barata Ella quince y nosotros dieciséis Cuéntame, cuéntame Oye Solo por ser mi amigo te confieso Confiésame, dime, qué ha pasado Me divorcié, más nunca lo olvidé Extraño sumir al sueño el regreso No te culpo La amor más que cuando me casé Vamos a conquistarla de nuevo Así son las cosas Llevemos serenata con guitarra y maraca Llevémosle serenata a tu adorada Como en los tiempos de ayer Llevemos serenata con guitarra y maraca Si por el amor que le tienes No la vayas a perder Llevemos serenata con guitarra y maraca Yo vuelvo a llevarle rosas Y tú le regalas tu clavel Llevemos serenata con guitarra y maraca Volvamos hasta el balcón aquel Con guitarra y maraca Vamos a llevar serenata con guitarra y maraca Para tu linda muchacha Con guitarra y maraca Ella quince, nosotros dieciséis Con guitarra y maraca Son esos años que nunca olvidaré Con guitarra y maraca Llevemos serenata con guitarra y maraca Llevemos serenata con guitarra y maraca guitarra y maraca Y tú le regalas tu clavelas Con el viento se van las hojas, cuando en el árbol seca el verano Con el viento se van las hojas, cuando en el árbol seca el verano Así presiento que tu amor, como las hojas se van volando Y ya perdieron su calor, se marchitaron como tu amor Hojas que se secaron, recuerdo de tu amor En el suelo quedaron, ya no siente el dolor Hojas que se secaron, recuerdo de tu amor En el suelo quedaron, ya no siente el dolor Y tanta dicha, la que un día te di Esa hay marchitas, pero mi amor por ti Se acabaron mis esperanzas, porque hoy el viento se las llevo Se acabaron mis esperanzas, porque hoy el viento se las llevo Hoy se llevo todas las hojas, y juguetea con mi pasión Y tengo fe con mi pasión, de un día te acuerdes de mi dolor Hojas que se secaron, recuerdo de tu amor En el suelo quedaron, ya no siente el dolor Hojas que se secaron, ya no siente el dolor Y tanta dicha, la que un día te di Hoy fue marchita, pero mi amor por ti Hojas que se secaron, recuerdo de tu amor Como hojas secas de un verano, así quedó nuestro amor Amor, amor Hojas que se secaron, recuerdo de tu amor Por todo lo que sufrí, espero que te acuerdes de mi dolor Hojas que se secaron, recuerdo de tu amor Para que así te des cuenta Hojas que se secaron, que lo nuestro El viento se lo llevo Hojas secas Y en esas hojas secas, se va mi dolor Hojas secas Te quise con alma de niño Hojas secas Espero que te acuerdes de mi dolor Se machitaron como tu amor Si algún día te arrepientes, ya será muy tarde Se machitaron como tu amor Porque las hojas secas El viento se las llevo Se machitaron como tu amor Se las llevo, se las llevo, se las llevo Se machitaron como tu amor Adiós, felicidad Contemplando mar adentro en el En el callao Aunque esté la noche oscura Se divisa A una isla pequeñita iluminada Por sagazes farolitos nocturnales Contemplando mar adentro en el callao Aunque esté la noche oscura Aunque esté la noche oscura Se divisa A una isla pequeñita iluminada Cuando llegue la alborrada Sus penas te haré contar Un viajero se acercó Un viajero se acercó A preguntarme Si aquello era una isla O un convento Entonces le respondí Que se llamaba El frontón Junto a la isla de San Lorenzo Y un esfuerzo Que dijo Emocionado Y unas lágrimas Perdían De sus ojos Recordando A su hijo Idol ladrado Tanto que lo extrañaba Y la ley Los separaba Recordando A su hijo Idol ladrado Tanto que lo extrañaba Y la ley Los separaba Música El frontón El frontón El frontón El frontón Junto a la isla Pensando a la isla Desde el eco En el callao Aquel señor contemplaba Los pequeños varonitos Del frontón Donde preso Su hijo estaba El frontón Esta misión Junto a la isla De San Lorenzo Aquello Aquello No era una iglesia Ni tampoco Era un convento Era una tumba De vivos Al lado De San Lorenzo Camina Camina El frontón Es la misión Junto a la isla, con esa es tu adentro Padre que hijo tenéis y que se encuentra en prisión Nadie sabe lo que sufre, nadie sabe tu dolor El cantón es la prisión Junto a la isla, con esa es tu adentro En mi pregón le aconsejo a toda la humanidad No cometamos errores, que bella es la libertad